¿Qué es lo que está en el pueblo? La semana anterior fue prospífera y se creó un buen ambiente de diálogo y de conversación. Y esperamos que continúe ese mismo ambiente y espíritu de negociación y de diálogo para tener resultados positivos en esta semana. Canciller, tal vez se me explica por qué tiene este empleado al hijo del presidente Puneo. ¿Por qué no lo entienda, Canciller, sobre una pregunta que le hace a los nicaragüenses que está pagando los salarios al hijo del expresidente Puneo? Muchas gracias. En Cancillería. Muchas gracias. Señor Canciller, no le merece cuidado, diputado. No le merece cuidado, diputado. Voy a hacer el caje, mi niña. Deberían de ser más educados, el diputado. ¿Cómo no ser educado? Pierna. Se trompezó. Mi amor. Mi amor.